Un camino distinto al que deberías seguir, un sendero de viento y barro. Un camino distinto fue el que nos trajo hasta aquí, y siento que hemos perdido algo. Te busqué a las piedras incluso después de encontrarte, y en las ramas densas que brotan sin miedo a crecer en ninguna parte. Un camino distinto fue el que nos trajo hasta aquí, y en las ramas densas que brotan sin miedo a crecer en ninguna parte.